Luz me ayuda mucho con el jardín. ¿Y cómo le haces, eh? Siempre te haces tiempo para todo. Es que soy muy buena organizándome. Además, lee maravillosamente. Me alegro mucho de que se estén llevando bien. Sí, es como si nos conociéramos de toda la vida. Sí, es la verdad. Bueno, tengo cosas que hacer. Pasas a despedirte antes de que te vayas, Martín. Voy a estar en mi recámara. Sí, ma. Ah, ¿y entonces? ¿Todo bien? Pues sí, aunque tenemos algunos problemas en la escuela. ¿Cómo? Ya nos quedamos sin dinero y tu mamá nos va a ayudar vendiendo algunas cosas en una venta de garage o kermes o algo así. Pero... Mira, no te preocupes. Dame unos días y yo voy a hablar con los benefactores y después vemos. Pues yo creo que dos días máximo porque si no habrá que parar la obra. Ah, pero tú directa, eh. Me gusta tu manera de ser. Sí, soy como mi papá. Ah, bueno, y hablando de tu papá, te quiero hacer una consulta. Ajá. Tú dijiste que tu papá trabaja con el Enequén. Sí, desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Lo que pasa es que me hicieron una propuesta para invertir en una hacienda yocateca donde se industrializa el Enequén y quisiera saber si tú sabes algo del tema. Pues yo soy una experta en esa fibra. Me puedes preguntar lo que quieras. No me dejas de sorprender. Tú a mí tampoco. Amo a las dos. Qué confusión. No sé qué hacer. Podríamos estar hablando todo el día del Enequén, pero creo que es suficiente por ahora. A mí me entusiasma el tema. Sí, ya lo creo, pero yo quiero hablar de otra cosa contigo. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad son varias cosas. Julián y Ulises se pelearon hoy. No puede ser. Y Lupe no aparece por ningún lado, no vino en todo el día a la iglesia, ni su mamá sabe de ella. Bueno, Lupe estuvo conmigo. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y dónde la viste? ¿En el estudio de tu novia Camila? ¿A qué viene eso? Es que de ella te quiero hablar. A ver, ¿quieres hablar de Camila? Sí, de tu novia Camila. ¿Y qué quieres saber de ella? Pues de ella nada. La que me preocupa es Lupe. ¿Y Lupe por qué? Sé que tu novia le ofreció trabajo de modelo. Ajá. ¿Y está contenta? ¿Y cuál es su problema? Que Lupe se está obsesionando con su figura. Y no creo que ese trabajo sea su mejor opción. Bueno, ¿y eso tú lo vas a decidir por ella o qué? No, no es eso. No lo malinterpretes. Lo que pasa es que Lupe tiene otras metas ahorita. Su actividad en la iglesia es muy importante. Bueno, que haga las dos cosas y ya. ¿Y aparte de estudiar? ¿A qué hora? Seguro va a terminar dejando la escuela y su labor social y viviendo de sueños imposibles. A ver, pero ¿sueños imposibles por qué tú lo dices? Mira, ella es lista. Está en la edad, déjala que explore y que decir a ella. Yo me encargaré de que no tenga problemas. ¿Y tú a qué hora? Si con todos tus pendientes no te bastan las 24 horas del día, Martín. Bueno, déjame intentarlo y yo hablaré con Camila. Por favor, entiéndeme. Prefiero hablarlo yo misma con tu novia. No te preocupes. Yo lo hago. ¿Pero por qué es tan grave que lo haga yo? Yo nos hacemos cargo de Lupe. Sí, esto no le incumbe a Camila, sino a nosotros. Pero Camila fue la que la contrató. ¿A dónde quieres llegarlos? Es que quiero explicarle a fondo a Camila los puntos débiles de Lupe, el asunto de la comida, sus horarios. Por Dios, tiene 15 años. Mira, pues es que eso es responsabilidad de su mamá. ¿Qué es lo que te molesta tanto, eh? No, si no me molesta nada. Entonces dame su teléfono o su dirección o algo. Quiero hablar con ella. No, mira, no te agobies. Yo hablo con Camila y le transmito todas tus inquietudes, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No confías en mí? ¿O crees que no tengo el nivel para hablar con tu novia? ¿Te preocupa que me porte grosera con ella o qué es lo que pasa? No, mira, me preocupa que no sea Lupe el tema que vas a ir a hablar con ella. ¿Qué quieres decir con eso? Que ya me tengo que ir. Oye, oye, Mart... ¡Uy, Martín! Si tienes algo que decírmelo, dímelo. No te vayas así. Me voy porque tengo cosas que hacerles. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no quieres que hable con Camila, eh? Si la riego es mi problema. Mira, la cosa está así. Te prohíbo terminantemente que hables con Camila, ¿sí? ¿Y tú quién te crees que eres, eh? ¿Para decidir lo que tengo o no tengo que hacer? ¿Qué te piensas? Te lo vas a comer todo, ¿eh? No, es que no tengo nada de hambre. ¿Que sigues sacado de onda por la discusión que tuviste con Luz? Sí, sobre todo porque tuve que fingir donde... donde realmente lo único que hay es cariño. Y además, por otro lado, sus argumentos eran mucho más válidos que los míos. Bueno, pero la convenciste al final, ¿no? No, 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 hombre, que la voy a convencer. Tuve que usar ahí la autoridad y... y me siento mal porque me comporté como un patán. Y pues lo último que quiero es lastimarla. Bueno, pero ni modo de que le hubieras dejado a que fuera Luz a conocer a Camila. No, 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 por supuesto que no, pero... es que esta situación está a punto de que se salga de mis manos. No, si están a dos pasos de encontrarse. Mira, yo no quiero exponer a Luz a ningún riesgo. Hasta que no sepa bien de qué se trata todo esto. Mira, no sé, yo quiero pensar que estoy haciendo bien en protegerla, ¿eh? Aunque, bueno, ojalá futuro no me equivoque. Bueno, pues, ni modo. Vas a tener que utilizar tu intuición, hermano. Sí, solo espero que me pueda perdonar.